Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Arquímedes Oliva, el trainer de la marca. En esta oportunidad vamos a ver cómo ver un vídeo a través del USB. Nosotros descargamos nuestro vídeo por la laptop o computadora hacia el USB, ¿cierto? Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a conectar el USB en el televisor en la parte de atrás. Una vez que lo conectemos, el televisor automáticamente va a empezar a detectar. En este caso, tú tienes dos maneras de poder observarlo. Lo que no debes de hacer es irte a la parte de entradas. Allí no va a figurar. Entonces, tienes que buscar la aplicación que ya te viene instalada en el Android Multimedia Player. Al entrar a la aplicación, podemos observar que podemos ver por vídeo, por foto, por música, por texto. En este caso, yo tengo un vídeo. Simplemente le voy a dar un clic y va a aparecer mi vídeo. Así de simple. Ahora, lo que también te puedo recomendar es que simplemente puedas descargarte una aplicación, el cual se llama TV File Commander. Te la recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque al entrar en esta aplicación, que es un explorador, vas a poder incluso entrar al almacenamiento interno y también al externo. En este caso, es nuestro USB. Le vamos a dar un clic, vamos a buscar nuestro vídeo y reproducirlo de la misma manera. Si quieres darle, por ejemplo, que el vídeo se reproduzca una y otra vez sin salir, lo único que tienes que hacer es darle el clic hacia arriba y en la parte de aquí arriba le vas a colocar como uno. Así el vídeo se va a repetir de manera automática. ¡Gracias!